Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast en la repetición. Mi nombre es Miguel Payares, periodista, y también estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, y también a través del sitio estadounidense Business Talk One. Hoy estoy con uno de los principales directivos en nuestro país. Se trata de Mario de la Cruz Saravia, el presidente del Comité de Innovación y TICS de LAMCAM, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, Mario? Buena tarde. Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en tu espacio. Permíteme, Mario, dar una introducción. La American Chamber es una organización independiente totalmente, es apartidista, no tiene fines de lucro. Entiendo, tú me corregirás, agrupa más de mil doscientas empresas que representan más del veintiún por ciento del producto interno bruto. De ese tamaño es la representación que tienen ustedes. Representan también la veinte, el veinte por ciento de la inversión privada aquí en el país y cerca de ocho millones de empleos. Una huella importante, una representación importante. Hoy vamos a hablar de la ciberseguridad, de la brecha también en este tema digital y entiendo también, Mario, que tú además de ser presidente del Comité de Innovación, también participas dentro de la empresa Cisco como directivo dentro de esta importante firma. Pues te agradezco estar aquí. No, al contrario, Miguel, gracias a ti por la invitación y estamos a tus órdenes para poder charlar sobre la agenda digital que está impulsando la American Chamber con la relevancia que ya bien mencionaste. Perfecto, mira, tengo un dato, veinticinco punto cinco por ciento de la población en México no tiene acceso a internet, Mario, prácticamente la mitad de estas personas son mayores de cincuenta y cinco años. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué es la brecha digital? Pero sobre todo, ¿qué debemos hacer en México para reducir esta brecha? Sí, este es uno de los retos más importantes que existe, no solamente en México, Miguel, te diría que en Latinoamérica y a nivel global, desafortunadamente todavía en México los datos son ligeramente superiores a al promedio mundial donde en México un poco más de dos terceras partes de la población ya tienen conectividad a internet, pero todavía hay un pedazo de la población importante que no la tiene, ¿no? Por distintas razones, te diría que hay dos retos principales, uno, el de la conectividad en términos de la infraestructura que tiene que llegar a todas las comunidades, pero también hay un tipo de acciones ahí en Estados Unidos, dentro de México, ¿cuál sería el papel de este importante sector? Mira, nosotros hemos generado una serie de recomendaciones para impulsar la conectividad particularmente en áreas rurales, ¿no? Basado en distintos modelos de conectividad, uno es el que te mencionaba, otro, en la convivencia tecnológica, nosotros creemos que una sola tecnología por sí sola, pues no será suficiente para reducir la brecha digital en el país, necesitamos la combinación, te diría, de al menos tres tecnologías, la móvil, es decir, la de los datos móviles, los celulares, el wifi, que es fundamental, lo vimos en la pandemia, y por supuesto, en esos terrenos donde, pues es de muy difícil acceso, ¿no? Por ejemplo, las zonas serranas, etcétera, la tecnología satelital, entonces necesitamos tener una combinación de tecnologías, por una parte, necesitamos tener también una combinación de inversión pública con inversión privada para poder cerrar esa brecha digital, y tenemos que generar también políticas de estímulo al sector privado para la inversión, te diría que hay dos retos principales, uno, el alto costo del espectro radioeléctrico en México, el que pagan los operadores de telecomunicaciones por proveer señales móviles, y por otra parte, la complejidad en los trámites para el despliegue de infraestructura a nivel, sobre todo, municipal, ¿no? Imagínate cuando estás hablando de tendidos de fibra óptica que se necesita para ambas redes, las fijas o los móviles, y pues tienes que pasar por muchos municipios, porque estamos hablando de miles de kilómetros, y que te cambien los trámites de un municipio a otro, que no se te den las facilidades, pues eso obstaculiza sin duda el despliegue de infraestructura. Interesante estos dos puntos que creo los tienen muy claro, el alto costo del espectro radioeléctrico y la complejidad de los trámites, pues creo que son temas muy puntuales que ya los tienen identificados. Bueno, ahora pasando dentro de todo este tema digital, hay otro reto, la ciberseguridad, diferentes estudios cada vez muestran más que es un problema creciente, no solo en México, también en América Latina, ¿en dónde están las prioridades del ANCHAM dentro de este tema? ¿Qué se está haciendo al respecto? Sí, este es un tema que nos parece muy importante, Miguel, por varias razones. Primero, si queremos que la economía digital florezca y además ya prácticamente, pues algo que vimos es que hubo un salto digital muy importante a partir de la pandemia, una adopción fundamental, necesitamos generar confianza a los usuarios para que puedan utilizar internet de una manera segura. De ahí que nosotros como se pueda coordinar el tema de ciberseguridad en México, como existe en otros países como Francia o como Alemania, que exista además de la legislación que te mencionaba yo hace un momento y la tipificación de delitos cibernéticos, necesitamos también crear fiscalías especializadas en este tipo de delitos para que los jueces sepan cómo resolver esto, que además, pues es algo relativamente nuevo, ¿no? Y por supuesto, necesitamos también información, necesitamos ser transparentes y difundir la información sobre riesgos y sobre ataques cibernéticos, ¿no? Estos son algunos de los temas en los cuales estamos trabajando como American Chamber, Miguel, estamos dialogando con las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, informándoles, bueno, de lo que consideramos que se debe de hacer para avanzar en este importante tema. Interesante, y tocas un punto del cual también quería hablar, bueno, ya nos lo adelantas, el Telecán, esta cooperación que debe haber, yo solo para actualizarme un poco, ¿cuáles son los trabajos que se está haciendo en este tratado importante? Bueno, ahora el T-MEC a mí me tocó cubrir en Ottawa y aquí en México un poco de las negociaciones que hubo entre estos gobiernos México, Estados Unidos y Canadá. ¿En qué están en este momento, Mario, qué están viendo de avance dentro de este proceso? Bueno, seguramente nos tocó coincidir ahí en alguno de estas mesas de negociación por ahí, Miguel, nosotros estuvimos apoyando tanto al sector de telecomunicaciones como el de comercio digital. Mira, la verdad, como decía yo hace un momento, el capítulo 19 de comercio digital es una gran innovación. ¿Por qué es una gran innovación? Primero, porque este tema cuando se negoció el NAFTA no existía, ¿no? Y se reconoce en un tratado la existencia de un comercio digital donde están fluyendo no solamente materiales a través del comercio electrónico, que se ha vuelto un tema fundamental, sino también una serie de servicios digitales, datos que van y vienen de México hacia el extranjero y particularmente hacia Estados Unidos y Canadá y viceversa, que son parte de este flujo tan importante en materia de comercio digital. Y te diría que estamos avanzando afortunadamente, ¿no? Uno de los temas es el libre flujo de datos, es un tema esencial para el crecimiento del comercio digital, el uso de servicios en la nube, que la verdad, Miguel, es un aspecto muy importante porque democratizan el acceso a muchos servicios en materia digital, como pueden ser temas de paquetería, como ya la conocemos, temas de seguridad digital, etcétera, y que la verdad es que el Tratado Libre de Comercio habilita a través de este capítulo todos estos servicios y como decía también, muy importante, reconoce la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Como una parte fundamental para que esto florezca como debe de ser. Mario de la Cruz, presidente del Comité de Innovación y TIC de LAMCAM, ¿me podrías dar un mensaje final? Hay muchas necesidades, hay retos importantes en el tema de brecha digital, en el tema de ciberseguridad. ¿Cuál sería tu mensaje para, pues, estas dos esferas, México, Estados Unidos, para seguir trabajando, para seguir innovando, para seguir construyendo? ¿Cuál sería tu visión al respecto? Mira, un mensaje importante que hemos visto, regresando al tema de ciberseguridad y el tema digital, Miguel, es que las pequeñas y medianas empresas son las más atacadas y las que más vulnerables son, o por desconocimiento, o por falta de capacidad de inversión en sistemas de seguridad. Nosotros en AMCAM hemos desarrollado un toolkit para pequeñas y medianas empresas donde tenemos recomendaciones en materia digital, donde tenemos recomendaciones en materia de ciberseguridad que están disponibles en nuestro sitio y que ponemos, obviamente, pues, no solamente a la disposición de nuestros odios, sino de todas las pequeñas y medianas empresas de México, ¿no? Nos parece que por ahí el tema digital se tiene que reconocer como una prioridad. Yo creo que el tema, como decías al principio, despliegue de infraestructura para la conectividad, tiene que tener la misma importancia como hoy la tienen proyectos como pueden ser el aeropuerto, la refinería, o el tren maya, o el transísmico, ¿no? Yo creo que la conectividad digital en México tiene que tener esa importancia política y presupuestal para que podamos reducir esta brecha digital y que todos los mexicanos puedan tener acceso a los beneficios de la economía digital. Interesante esta visión, me dejas pensando, pues, hay que ponerlo en la agenda, es necesario visualizarlo de esta misma magnitud como se ve en otros proyectos. Te agradezco muchísimo, Mario de la Cruz, presidente del Comité de Investigación y TICS de AMCAM, por esta interesante plática, te espero pronto aquí en Ideas de Negocios TV, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Será un gusto, Miguel, y te agradezco a ti el interés por nuestros temas. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Fuerte abrazo.